Descubre la nueva gama de deliciosos snacks funcionales para perros. Vamos a ver el vídeo. Bueno, pues ha llegado la hora de que hablemos de las recompensas, premios o snacks para los perritos. Como sabéis, bueno, todos los que tenemos perros nos encanta premiarles, recompensarles, sobre todo en periodos en los que les estamos entrenando o simplemente para salir de la monotonía. Y qué mejor hacerlo que de un modo funcional, con un snack que no sólo evita perjudicar su salud, sino que además recompensa y da un premio que le viene muy bien para su salud, que es beneficioso para ellos mismos. Vamos a hablar de los snacks funcionales de ERA. Son snacks naturales, muy nutritivos, con diferentes formas de moneda o de barrita. apropiados para todas las razas y todas las edades. Están elaborados en su mayoría por carne o pescado deshidratados, por tanto el aroma y la textura hacen que sean muy ricos. La carne deshuesada y el pescado sin espinas es el principal ingrediente de estos snacks, por tanto la proteína es de un altísimo valor biológico. La gama entera cuenta con cuatro variedades. Primero el de cachorrito a base de pavo. Tenéis segundo para adultos de carne de cordero, salmón y arenque. Además, como os había dicho, todas las recetas tienen ingredientes funcionales. En concreto, el de cachorro tiene calabaza, que nos asegura un tracto intestinal adecuado. El de cordero, que tiene probióticos para el refuerzo del sistema intestinal e inmunológico. La receta de salmón va enriquecida con mejillones, que es muy interesante para el sistema musculoesquelético. Y por último, el de arenques va enriquecido con algas, que evidentemente es para la higiene bucodental y prevenir el mal aliento. Además, es muy interesante decir que todos estos snacks, por supuesto, igual que la gama, es grain free, o sea, están libres de cereal. Pero sí que tienen glicerina, que ayuda a mantener un poco la humedad. Lignocelulosa, que aseguran ciertos niveles de fibra para el tránsito intestinal. Y por último, cloruro de sodio, que además de hacer este snack mucho más rico, contribuye en mantener el equilibrio electrolítico. Como Cuniconsejo, como nos encanta dar estos premios, estos snacks para nuestros animales, pues utilicemos snacks que sean funcionales. No solo premiemos a nuestro animal, sino que premiemos su salud.